Bueno, cariño, me voy a cenar, ¿eh? Cuídase de tu hermano pequeño. Confío en ti, ¿eh? Vale, mamá, tranquila. Si se pone a llorar, ¿qué haces? Pues le pego un guantazo y estoy ahí. ¿No? A lo mejor tiene hambre. Ah, vale. Ah, pues entonces le doy de comer. Vale. ¿Y si sigue llorando? Entonces le hago el ataque de la grulla y la salpiente dormida. No, a lo mejor tiene sueño. Ah, pues entonces lo llevo a dormir. ¿Y si no se duerme? Aquí le puedo pegar ya, ¿no? No, le lees un cuento o algo. Entonces no le pego en ningún momento. Bueno, mira, si pasa algo me llamas, ¿vale? Vale.